Muy dentro de mí, hay una fuerza en mí que está rogando, que está cruyendo Muy dentro de mí Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Es un río de alabanza y de adoración Muy dentro de mí Hay una fuerza en mí Que está rogando Que está cruyendo Muy dentro de mí Es un río Que está rogando Y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Jesús Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia mí, Señor Jesús Es un río de alabanza y de adoración Recibelo, Señor Jesús 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 Gracias.